El director orizabeño David Montes dirigió a la Orquesta Sinfónica de la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en la Sala Angélica Morales, en la Ciudad de México. El evento se llevó a cabo este viernes 26 de mayo, tras dos meses de ensayos. El programa tuvo un repertorio de siete piezas, de las cuales el músico de las altas montañas dirigió dos, Blanco sobre Blanco, del compositor Alejandro Heredia, y Escenas de Ixtacamaxtitlán, de Eliezer Alejandro. La interpretación recibió aplausos de todos los presentes. El orizabeño resaltó que este tipo de eventos son de suma importancia porque impulsan a los compositores, directores de orquestas, músicos y estudiantes, a seguir creando al mismo tiempo que sirve de plataforma de desarrollo artístico y presencia nacional e internacional. Soy Alejandra Velázquez Marañón, seguimos con más. Así es, este tipo de eventos son muy importantes para todos los músicos, sobre todo para los estudiantes, para el director orizabeño, para que le da esta apertura, este reconocimiento también, para que se posicione a nivel nacional e internacional. Y bueno, las canciones que interpretaron fueron completamente originales de estudiantes, de personas que se están preparando para seguir componiendo. Entonces, pues es un ganar-ganar y bueno, los que más ganamos somos el público que los escucha y sigue enamorándose de la música.